Cuba, que viva Cuba Cállese la boca Vaya para allá, déjeme hablar a mí con él ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Vení tú aquí con este grandísimo Y con aquel otro ¿Qué tú quieres? Dime qué tú quieres ¿Qué usted quiere? Dime qué tú quieres Conversa ¿Te está muy bien? No, yo no estoy provocando nada ¿Qué tú haces en mi puerta? ¿Qué hago yo? Yo no soy un delincuente ¿Qué ustedes hacen en mi puerta? Ustedes lo que tú haré un fuerte respeto A él entró a una vivienda Déjenme hablar a mí con ellos Cabero, no, no me eso Ellos son unos falta de respeto Yo necesito Mira, ustedes son unos falta de respeto Entonces dale por ir para allá Para tu pinga Si no tienen nada que hablar conmigo Porque tú eres más Tú eres más todavía Tú eres un nero abusador Y en tres horas Si no sueltan a Luis Te vamos a convocar la gente Para que vengan con tanque ¿Sabes? No, no Entra tú Dile a esa gente que se vayan Y ven tú solo a Ceres Dale a Ceres No, no voy a abrir nada Que entren Dale, empieza a llamar ahí Cierra la red a ese ya No, no, la red a la ahí Deni A él entraste Al estudio donde yo estaba grabando Y Y Y violaste la privacidad del estudio Le diste una pata a la puerta Pero no fuiste solo Porque tú eres un penco Oíde No fuiste solo Porque tú eres un penco ¿Sabes? Aquí todo el mundo sabe Que tú eres un penco Tú eres un flaquito penco ¿Sabes? Y yo en lo personal Me cago en la resenca de tu madre No te lo mando a decir con nadie Tú eres un mayor penco Fuiste como 5, 6, 7 gente En total Entonces Estaba grabando Y Y hubo un intercalo ahí Me dieron golpe Me dite golpe Tú no, tú no me dite golpe Los cingados que fueron contigo Fueron los que me dieron golpe ¿Me entiendes? Entonces Tú quieres que yo te respete Tú quieres que yo respete a tus líderes Tú quieres que yo respete a tu revolución ¿Verdad? Está bien Sigue pensando Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba Que viva Cuba 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 para siempre Cuba para siempre